¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Yo soy Ángel, no es más, y como lo prometido es deuda, estamos con un nuevo Tutoriángel. Bueno, una serie de Tutoriángeles donde aprenderemos a hacer una ilustración con y sin mouse, tanto en Illustrator como en Paint Tool 6. Y bueno, como muchos me lo pedían, volvemos con esta serie de tutoriales que se dividirán en diferentes videos. Serán del mismo personaje, pero en dos diferentes programas, tanto en Illustrator como Paint Tool 6. Para aquellos que les guste más el dibujo con tableta digitalizadora, utilizaremos el Paint Tool 6. Como para los que ocupen solo el mouse para dibujar, bueno, para ilustrar, ocuparemos el Adobe Illustrator. Sin nada más cargar, comenzamos con el Paint Mart tutorial de esta serie de videos que es el boceto. Y bueno, para comenzar vamos a ver un archivo nuevo en Paint Tool 6. Ya saben, yo les dejé el link de descarga aquí abajo, les dejo el link para que descarguen el Paint Tool 6 aquí abajo. Y bueno, como ven, vamos a dejar unas medidas, las que ustedes necesiten para su archivo. La mía va a ser de 3000 x 4000 pixeles, que quedaría más o menos así. Como les decía, el Paint Tool 6 se los dejo aquí abajo en la descripción. Y pues nada, aquí para este tutorial vamos a ocupar una tableta digitalizadora. Si ustedes no tienen una, no se preocupen, en Paint Tool 6, bueno, en Paint Tool 6 sí la vamos a ocupar. Sin embargo, pueden hacer el boceto a mano, como los hice en un tutorial, que se los dejo aquí abajo en la descripción. Para que pasen a ver el tutorial de cómo bocetar a mano. Y bueno, ya teniendo su pincel seleccionado, como ven, aquí tengo un pincel normal, que está a 16 puntos y a 68% del tamaño mínimo, lo que yo ocupo ahorita para mi boceto. Y bueno, para comenzar vamos a hacer un círculo. Y pues una línea para dividir más o menos la proporción del círculo. Como ya saben, bueno, si no saben, les digo de una vez que la mayoría de los bocetos se inician con un círculo, los bocetos de cara. Porque básicamente nuestra cara, si ven su foto o algo, o lo que estén ocupando para este boceto, pues tenemos una cara que es circular y pues básicamente en base a eso ya es férica pues. Y ya en base a eso vamos a ir tomando las referencias, como está viendo en la pantalla, pues la cara se puede hacer tanto frontalmente, a tres cuartos, etc. Y pues ya, como ven, aquí le estamos haciendo frontal, más o menos un ejemplo para que vean, ahí están las orejas. Y pues básicamente para hacer una cara, siempre partimos de un círculo, que es lo que yo ocupo para todos mis bocetos. Ya teniendo ese círculo, pues vamos a hacer una proporción más o menos para que su personaje no salga muy, ¿cómo les digo? Pues que no salga desproporcionado, pues hay muchos, que he visto muchos, porque algunos me publican sus dibujos en Twitter más que nada. Y he visto que algunos los hacen bien, tienen bien casi todo el concepto, sin embargo les salen un poquito desproporcionado. Que si el brazo más largo, etc. Y por eso aquí vamos a hacer un poco de proporción a través de las cabezas. Yo personalmente para mis dibujos ocupo tais, cabezas y un poquito más, básicamente porque no me gusta hacerlos ni muy altos ni muy añaditos. Por eso algunos se ven como un poquito más caricaturescos. El estilo anime, creo que son seis o siete cabezas, no tengo una idea concreta. Pero básicamente, dependiendo de qué tan alto, qué tan realista o qué tan estilo cartón quieras hacer tu dibujo, puedes ir midiendo las cabezas. Como aquí, por ejemplo, que hicimos tres cabezas y media marcadas por esa linita. Y ya teniendo esas cabezas, podemos comenzar a bocetar. Es decir, teniendo esa proporción. Básicamente hasta donde acaba la línea de abajo es donde voy a acabar el dibujo. Y bueno, como están viendo, yo poco a poco hago el dibujo. Primero hago un dibujo rápido con palitos y bolitas, más o menos dándome la idea de cómo quiero que sea mi personaje. Y pues en este caso, más que nada la posición que quiero que tenga. Si ustedes no tienen una posición así que quieran, les recomiendo que compren unas, no sé cómo se llama, unas figuritas de madera que son cuerpos de personas. Y básicamente para que las pongan en la posición que ustedes quieran. O si no, les recomiendo bastante que empiecen haciendo referencias. Si están iniciando en esto que es el dibujo, tomen un dibujo que ya exista o alguna imagen que ya tengan. Y o alguna foto o algo de ustedes haciendo la misma pose. Y en base a eso vayan dibujando. Como ven, aquí mi personaje se ve un poquito feo de las patitas, de las piernas. Se ve muy chiquita, sin embargo apenas lo voy a componer. Es más o menos para guiarme. Como ven, el boceto es súper mal hecho. No lleva una proporción, sí, bueno, sí lleva mi proporción de tres cabezas y un cachito. Pero básicamente es como lo estoy haciendo. Todavía no lo acabo y pues ahí poco a poco vamos. Como ven, ya tenemos aquí un bosquejo muy rápido de cómo hice el monito a través de palos y bolitas. Y más que nada es algo muy básico para que vean cómo voy haciendo el personaje. Y bueno, como les decía, pueden irse haciendo sus poses a través de... Pues como ustedes vean, si no tienen ahorita una referencia, pueden tomarse una foto ustedes mismos. Y ya hacer la pose que necesitan. Que igual, si no hay, pueden buscar una en internet. Sin embargo, lo que les recomiendo es que vean esa imagen y la hagan ustedes mismos. No que la copien directamente, sino que ustedes mismos. Y así poco a poco les hará... Ustedes irán haciendo las poses... Bueno, les irán haciendo más fácil hacer ese tipo de poses. Porque pues básicamente ustedes le están haciendo de la nada, viendo una imagen. Sin embargo, no están copiándolo para que no... Pues básicamente, aparte de que es una copia, no sea igual a la que vean en internet. Y bueno, como ven aquí yo le estoy detallando. Y lo voy a adelantar un poco para que no se haga muy tedioso este video. Como ven, ya tenemos listo aquí el boceto. Ya tenemos el boceto rápido, hecho con círculos y con bolitas. Y básicamente tomando eso como imagen principal de referencia, vamos a ir poniéndole las... Ahora sí, más detallado las formas del cuerpo. Como mi personaje que voy a hacer es básicamente yo, se supone. Es una caricatura mía. Yo soy un poco gordito. Voy a hacerlo un poquito más... Tanto chaparrito como gordito. Y para que se vea un poquito más caricaturesco, no tan... No tan exagerado, pero un poquito más así. Y bueno, así poco a poco vamos a ir detallando. También uniendo partes, es decir, uniendo tanto la cadera. Por eso hice el círculo más grande. Uniendo la cadera con el pecho y las piernas y viceversa. Y así vamos. Como ven, ya va tomando más forma mi dibujo. Ya pasó de ser un boceto así de palitas a bolitas a tener un poquito más de forma. Y pues igual le voy a adelantar un poco para que vayan viendo cómo es que voy uniendo parte por parte. Igual voy acomodando este un poquito. Así como esa línea la voy seleccionando con la herramienta que tengo al lado y la voy moviendo. Y bueno, como están viendo aquí, ya tengo mi boceto más detallado. Bueno, un poquito más detallado. Igual ahorita le voy a ir detallando un poquito más, haciendo línea por línea. Como es un boceto, no se preocupen tanto por manchar su dibujo. Como yo les digo, pues es un boceto y poco a poco van a ir practicando para que no les salga tan sucio. Sin embargo, no importa. Al final con la línea, el lineart completo se va a definir mejor y el boceto va a quedar menos sucio. Igual les recomendaría que hagan las líneas de un solo golpe. Es decir, no vayan así puntito por puntito dibujando cada línea. Sino que bótenla y como les vaya saliendo ahí van viendo. Igual si no les sale ganó otra y así. Y poco a poco irán aprendiendo a hacer un poquito mejor las líneas. Como ven, aquí le estoy componiendo un poco el pie y diferentes posiciones para que quede mucho mejor. Y bueno, aquí disculpen, hubo un corte. No pude grabar. Bueno, no grabé. Se me olvidó que estaba grabando y no le di clic. Pero bueno, así ha quedado mi bosquejo rápido de la figura del personaje. Es decir, está sosteniendo un lápiz. Bueno, un stylus que es la herramienta. Si tienen una tableta de dibujo sabrán que es un stylus. Y pues básicamente así va a ser mi personaje sosteniendo a un stylus. Y bueno, aquí vamos a empezar a dibujar. A seguir dibujando. Como ven, estamos aquí dibujando. Y bueno, vamos a empezar a hacer los ojos. Como ven, los ojos son un poquito muy... Como ustedes quieran. Es decir, ustedes pueden ponerle el tipo de ojos que quieran. Bueno, aquí le puse una cara toda fea. Pero es básicamente para que vean que ya teniendo un boceto. Ustedes pueden ponerle tanto el tipo de ojos como el tipo de cara o el tipo de gestos que ustedes quieran. Y pues básicamente practicando o buscando le van a saber cómo le quedará el dibujo. Aquí lo hice un poquito más kawaii. Y pues nada, así pueden ir practicando con diferentes tipos de ojos, diferentes tipos de narices. Si quieren que les haga un tutorial enseñándoles... Bueno, no... Mostrándoles un tipo de diferentes tipos de ojos que yo suelo ocupar en mis dibujos. Pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Igual les podría pasar un archivo o diferentes cosas. Así que comentenme aquí abajo. Y bueno, igual que los ojos, que la nariz, que la boca. Todo puede ser muy distinto. Cada persona es distinta. Y pues va a ir cambiando cada aspecto facial de cada uno de nosotros. Y es por eso que vamos a empezar con la nariz. Yo suelo empezar mis dibujos con la nariz. Porque así me da más o menos la idea de dónde va a ir cada parte del cuerpo. Bueno, sin embargo ya tengo esa línea para ver dónde van los ojos. Y bueno, aquí está la nariz que voy a ocupar. Y básicamente en base a ello voy a hacer mis ojos. Aquí los ojos los voy a hacer un poquito como los típicos ojos que yo hago en mis dibujos. Los que más ocupo. Que son un poquito no circulares. Un poquito más ovalados y horizontales. Y bueno, aquí está básicamente como voy a hacer mi ojo. Le hacemos la pupila. La pupila no se la suele hacer muy grande. Bueno, a veces sí. Es que dependiendo del estilo de dibujo. Por ejemplo, aquí mi dibujo no es tan pequeño para hacerle los dibujos tan... Los ojos tan grandes, perdón. Sin embargo, pues dependiendo en cómo coloquen la pupila. Pueden ir variando hacia lo que está viendo, etc. Aquí lo voy a hacer que vea hacia la pantalla. Bueno, más o menos hacia la pantalla. Un poquito como está en la posición que está esa tres cuartas. Pues estará un poquito hacia su lado derecho los ojos. Y bueno, lo mismo hacemos con la boca. La vamos a poner. Yo le voy a poner un poquito sorrayendo. La boca igual pueden ocupar en diferentes estilos de boca. Diferentes formas. Es decir, al hablar, al sorraír, al enojarnos. Al enojarnos hacemos diferentes posiciones de la boca. Como ven, pueden... De consejo yo les doy un tip. Que pueden poner un espejo en falta de ustedes. Y depende de la expansión que ustedes quieran hacer. En su personaje, pues la van haciendo. Ahí van viendo cómo se ve. Es decir, si hacen una posición enojada. Ahí van en el espejo. Pues ya van viendo que, ¿no? Cuando yo estoy enojado o algo así. Las cejas las junto. No sé, la boca la pongo de tal forma y así. Y básicamente así van a ir viendo cómo es que se hace una persona enojada. Y que se ve un poquito no realista. Porque en sí mi dibujo no es realista. Pero pues que se vea más bien la expansión que tiene. Aquí yo lo puse un poco feliz. Pero igual con las cejas un poquito enojado. Así un poquito en tan feliz y enojado. Que es la... Un poquito, no sé cómo es la expansión que les quiero decir. Pero básicamente ahí vean cómo va saliendo. Como ven ya detallé también la oreja. Más o menos está a la misma altura de los ojos. Un poco abajo. Es decir, ¿dónde está la línea? ¿Qué divide los ojos? Abajo va la oreja. Bueno, en mi estilo de dibujo. Es decir, hay diferentes estilos de dibujo. Como les digo. Hay estilo anime, por ejemplo. Que las facciones del cuerpo no son tan anchas como el mío. O que los ojos son mucho más grandes. O la nariz mucho más pequeña. Y pues básicamente existen diferentes estilos de dibujo. Igual yo les recomiendo que ustedes se adapten a un estilo propio. Pero sin embargo. Si no van viendo muchos estilos distintos. Pues nunca van a encontrar el suyo. Es decir, no les digo que no copien. Bueno, que no copien sí. Sino que no se basen en diferentes dibujos. Es decir, dibujos de diferentes caricaturas, etc. Les recomiendo mucho que hagan eso. Que vayan viendo caricaturas. Así vayan viendo cómo tienen Albert. Si ven alguna serie o algo. Vayan viendo cómo tienen los ojos. Cómo tienen la boca. Cómo es el aspecto de su cuerpo, etc. Y pues así poco a poco van a ir viendo. Y desarrollando un estilo propio. Y bueno, aquí básicamente ya teniendo el boceto. Vamos a ir poniendo los detalles que caracterizan a su personaje. En lo personal yo ocupo casi siempre una camisa sobre una playera. Y la camisa la tengo remangada. Y uso pantalón. Bueno, no uso pantalón. Uso unos pants. De esos que son pequeños. Y pues básicamente es lo que le voy a poner a mi personaje. En base al boceto que teníamos de fondo. Pues vamos a ir poniendo las diferentes características de nuestro personaje. Y bueno, como ven así vamos poco a poco. Como ven ya le estoy poniendo las mangas. Igual ya le estoy poniendo el cuello de la camisa. Básicamente el hacer un dibujo se basa en ver. Si ustedes están viendo una imagen de una camisa ahorita. O si ya tienen su mente. Lo observan una camisa. O ya saben cómo es una camisa. Pues fácilmente la podrán ir haciendo. Igual así el personaje y el boceto. Por eso no se me hace muy complejo. Igual solo tener un reloj. Pero como no quise hacer todo el reloj. Le puse una pulsera. Pero pues básicamente así vamos haciendo todo el personaje. Y lo voy a adelantar un poco para seguir con el tutorial. Y pues nada ya tenemos listo el boceto. Este bueno casi listo el boceto. Y básicamente vamos a ir viendo cómo va a ser la caricatura. Este ya tenemos un poco el boceto del boceto. Y ahorita lo que vamos a hacer es un lineart. Que es básicamente hacer la línea ya más limpia. Sin embargo no la voy a hacer tan limpia. Porque sigue siendo un boceto. Es más o menos para ya ir haciendo el personaje más. Que tengan sus facciones mejor definidas. Y por eso hice la pluma un poquito más grande. Para que ya se vayan viendo mejor los detalles. Tanto de su cabello, sus ojos, etc. Y pues básicamente en eso consiste el boceto. En ir calcando el dibujo poco a poco. Es decir progresivamente. O sea tienes pañado tus círculos, tus palitos. Luego ya le pones las bolitas. Y ya lo pones abajo. Y vas haciendo otro calco. Pero ya poniendo más detalles. La forma del cuerpo. Y de ahí ya vas este. Lo pones abajo. Le quites la opacidad. Y le vas poniendo más detalles. Para que poco a poco tu personaje se vea más detallado. Y lleguemos a una versión final. Como lo estamos haciendo ahora. Y pues nada voy a adelantar el video un poco. Para ver cómo ha quedado el final. Y bueno así ha quedado nuestro personaje final. Ya saben si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta. Déjenmela aquí abajo en los comentarios. Que yo se les responderé. O también pueden contactarme a través de mis redes sociales. Que la tienen aquí abajo en la descripción. Igual les dejaré aquí abajo en la descripción. Un link hacia el boceto. Por si ustedes lo quieren descargar. Para continuar con los siguientes tutoriales. Ya saben. Los siguientes tutoriales. Los vamos a dividir en Illustrator y Paint Tool 6. Para los que ya tengan tarjeta digitalizadora. Y quieren hacerlo en Paint Tool 6. Pues puedan ocupar este software. O los que no la tengan. Pueden hacerlo en Illustrator con mouse. Que igual es una de las cosas que a mí me gusta hacer los dibujos con mouse. Y se las puedo enseñar a través de Illustrator. Sin nada más cargar. Yo soy Ángel. Me despido. Si les ha servido este video. Les haría ese día que dejan like. Y que lo compartieran. Nos vemos en el siguiente tutorial. Ángel. Adiós. 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 Gracias.